¡Ánimo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonita periodía como empieza esta grabación sabrosa! ¡Colombia! ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡En las cumbias más bonitas de Poder Perea! ¡Para ustedes! ¡Hoy! ¡Ahí va! Mario de San Cebas Azcapotzalco Aquelica García Rosa Angélica García Vaya compartiendo por favor Jardines de Morelos Víctor Laboz Y Carnar Víctor Laboz Santiago California La banda de la química musical ¡Ah! Manay Juárez Azcapotzalco Sonido Organización Jordan Jalazlaco Sabino Pedraza ¡Ajá! ¡Oye! ¡Bien! ¡Conéctate! ¡Súbele! ¡Comparte! ¡Ánimo México! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Combia y Sotla! ¡Combia y Sotla! ¡Gracias! ¡El Apes y los Siete Viendos! ¡Belito Zedillo! ¡Ugo! ¡El Borrego! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Canta Blanquita Hidalgo! ¡Ahí va! ¡Sureños Trece! Hidalgo Víctor Lavoz Y compadre Jardines de Morelos Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Vayan compartiendo por favor La organización Jardines de Morelos Rodrigo González Rogetio Luna Martín Carrera Alberto Aguilar Sonido misterioso El orgullo de la Martín Carrera Ahí va Echala para atrás Manuel Perea Cumbia, cumbia 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 que alegra, cumbia que alegra Cumbia que alegra, cumbia que alegra, cumbia que alegra Cumbia que alegra, 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 cumbia que alegra La luna caqueada La luna caqueada Goloso, gracias, también presente Toda la familia Salamanca, muchas gracias Sonido Maracaná Dani Pereda Maracaná, sí verdad, eso Ya no lo veo, ya no lo veo Qué bonita programación Estamos por conducta de Manuel Pereda Fascinación hoy, mi gente de León, Guanajuato Saludate para todos ellos Desde la Unión Americana, la Unión Cumbiambera Presente ya Para María Luisa Salgado Y su esposo, con todo cariño, muchas gracias Jaime García que se está reportando En esta programación Continuamos adelante jóvenes, más música Yo les dije que iba a poner un poquito de todo Así es que, ya puse algunos temas viejitos Ahora, déjenme poner esta melodía Déjenme poner esta grabación que hoy Pues es de los temas nuevos Para mi gente del Estado de México Porque aquí estamos Para congracerlos a todos ustedes Y bueno, espero que esta rodita También les guste Viene más guaracha Viene más salsita Bueno, lo que ustedes quieran La cosa es de que se diviertan bonito Y se la pasen sabroso En este programa ¿Sale? Para los amigos de Sonido Explosión Sonido Explosivo Que nos acompaña, ¿verdad? Si estamos bien